Con mucha vigor, con mucha energía y por eso yo más adelante les voy a dar un consejo espectacular. Ya los chicos están listos con las duplas. Vamos a jugar encestados, señoras y señores. ¿Por cuántos puntos, producción? Ya le vamos a confirmar. 300, 300 puntos por encestados. Está listo el equipo verde. Vamos a comenzar rápidamente la cuenta de 3, 2, 1, Gingo. Comienza la competencia en este lunes. Arrancamos con el equipo, Lila, y vamos a ver cómo les va, cómo comenzamos la semana. Nada, fuera. ¡Vamos, Felicia! El equipo Lila, que recordemos, ha resultado ganador la semana pasada. El día de ayer justamente han tenido que castigar al equipo verde. Equipo al cual pertenece Lorena, que para recuerdo del público se escapó del castigo. Motivo por el cual el día de hoy va a tener un castigo peor que el que tuvieron sus compañeros. Hoy tendrá un castigo especial Lorena Alves por haber huido del castigo anoche. Así que vamos a ver qué ha preparado la producción para ella, porque ninguno de los chicos puede salvarse del castigo del equipo. Horrible lo que le van a hacer a Lorena el día de hoy. Horrible por haberse escapado. Tiene que ser realmente una sanción que de alguna manera sea ejemplificadora, para que nunca nadie más se escape de los participantes. Es que nadie quiere llevarse este castigo, es por eso que en cada uno de los juegos todo el equipo debe entregarlo todo para poder ganar en la semana. Así que vamos equipo Lila, si quieren volver a ganar esta semana, tienen que entregarlo todo desde este juego. Vamos chicos, sigue corriendo el tiempo, sigue corriendo el tiempo Erika Marquitos. Vamos a ver si es que esa pelota llega. ¿Será que llega? Entra, 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 entra. Se va terminando el tiempo para el equipo Lila. Y ha comenzado la competencia semanal con este juego. 300 puntos en este momento. Se abre el marcador. ¿Quién se lo llevará? ¿Lilas, los verdes? Todo está por verse. Nuevamente otro punto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Será que llega? Nada, el tiempo. ¿Cuántas pelotas hizo el equipo Lila? 8 aciertos. 8 pelotas encestadas para el equipo Lila. Y vamos a ver cómo le va en esta ocasión al equipo verde. Son 300 puntos en juego. 300 puntos en juego. Está listo el equipo verde para comenzar. Va a arrancar el oso. ¿Con quién? Vamos chicos, vamos, vamos. Se está poniendo de acuerdo todavía. 3, 2, 1, Jingo. Arranca la competencia para el equipo verde. Vamos a ver cómo le va a tener que superar las 8 pelotas que realizó el equipo Lila. Muy bien, la primera pelota entró. Vamos a ver cómo le va con las siguientes. Si en esta semana quieren ganar, no quieren volver a perder como sucedió ayer, tienen que empezar a ponerse las filas todos. Van 2 pelotas para el equipo verde. 3 pelotas. Muy rápido. Vamos chicos, vamos, vamos. Será que llega esa pelota? Llega, llega. Sí. Están trabajando los chicos del equipo verde realmente muy bien. Sí. Otra vez juntos. 8 pelotas deben superar el equipo verde. Son los tantos... Polila. Que esta semana vienen con todo. Una semana bastante inestable. Para Anicia, sobre todo, la capitana. Ha pedido disculpas a Anicia el día de ayer. Recordemos que le ha pedido disculpas a sus compañeros porque ha estado un poco desconcentrada de la competencia con altibajos emocionales. Vamos a ver cómo le va a los chicos del equipo verde. Están empezando la semana con muchas buenas vibras. Se los ven más unidos que nunca. Una pelota más y empatan. ¡Ojo! Vamos chicos. Son 300 puntos que están en juego. Sí. Están empatados con el equipo Lila. Y todavía les queda tiempo. ¿Será que ganan? Nueve encestados. Nueve pelotas correctas. Vamos a ver. Si entra la décima. Se termina el tiempo pero el equipo verde parece tener controlada la situación. Ahí está la décima. Muy bien. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. 12 pelotas encestadas para el equipo verde. Motivo por el cual los 300 puntos se van para el equipo... ¡Verde! Y por eso ahora vamos a ver a redes sociales si nos vamos a ir junto a Super Mario porque nos va a dar la información. Mira, así empezamos. Los 300 puntos para el equipo verde. Cero aún para el equipo Lila. Ahora sí vamos a irnos con Super Mario porque nos va a comentar si empieza a subir la votación para Jaime, para Rodrigo. ¿Quién va tomando la delantera para ser el chico Gingo? Así es. Mientras nuestro chico descansa por un momento yo quiero invitarle a toda la gente que entre ya a nuestra página oficial de Gingo Red 1 y voten por su participante favorito. Vamos a ver cómo va la votación. Empecemos por el muñequito. Está con 1.800. No ha subido todavía mientras que Rodrigo está con 2.100 likes. Vamos a leer un ratito los mensajes para ver qué es lo que está opinando la gente al respecto. La gente dice... Yo prefiero, por favor, los comentarios estoy diciendo Jaime el muñequito. El mejor tiene nivel en competencia. Es bastante lindo. María Belén Ferreira dice... Vamos Jaime, te apoyamos. Demostra quién es el mejor. Mucho apoyo para Jaime. También Sidney Cáceres le dice... Lindo, muy lindo el muñequito. ¿Qué dicen los comentarios de Rodrigo? Carla RPS dice... Rodrigo el mejor. Leyona Quispe. Te felicito, Rodrigo. Tú serás el chico Gingo. Gingo, te apoyo. Tú puedes. Vamos. Bueno, la gente se está pronunciando. Están todas las chicas como locas entrando votando por el más churro. Porque quieren que seas un chico Gingo. Y vamos. Yo igual voy a votar ahorita por mi favorito. Es un secreto. Volvemos con ustedes en el estudio, chicos. Muy bien, Super Mario. Vamos a ver cuál de los dos es el ganador del chico Gingo. Pero atención, yo tengo la receta perfecta para que todos nuestros competidores...